¡Suscríbete al canal! Pero creo que hay varias, no estoy seguro ahora. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste esto y vamos a darle duro. Bueno, tampoco parece muy difícil entender de momento el panorama. Bueno, nos movemos. ¿Qué pone aquí? Vale, cambia la frecuencia revelando objetos. Hostia, ¿verdad? ¡Coño! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Hostia! No sé qué coño suena de golpe, pero me gusta. Intuyo que esto es para dejar atrás a enemigos, ¿eh? Hacer que aparezcan los muebles y que no puedan llegar. Vale, ¿qué pone ahí? ¡Uh! Bueno, vosotros estáis viendo eso, no me gusta esto. Vale, si vamos así supongo que no cunde, ¿no? ¿Vale? Hostia, el juego mola, ¿eh? Me gusta. Está bastante guapo. No sé si se basa en alguno otro, pero... Si es así, me gustaría conocerlo. Y eso sí, el susto nos lo vamos a llevar, ¿eh? Lo que no sé es si quitarlo o dejarlo puesto. Porque realmente, no sé, claro, lo suyo es evitarlo. Me imagino yo al monstruo ese. A ver. Esto no se abre. Yo no sé lo que va a durar esto, pero... A ver si lo disfrutamos. Si no, nos asustamos mucho. Y si lo conseguimos terminar, sobre todo. Tío, qué mal rollo. Lo siento, pero yo me voy. Míralo. Míralo. Lo he visto, ¿eh? Ah, ya lo he entendido. Acabo de entenderlo, tío. O sea, tenemos como dos dimensiones. Y no puedo contactar con él. O sea, tengo que verlo para saber por dónde va. Pero claro, tampoco puedo caminar porque... Si hay muebles en medio, no puedo verlo. Pero tampoco... Si quito los muebles y me choco... Lo que yo no sé es... O sea, sí. Vale, ya lo pillo. Esto es... Complicadete, ¿eh? Supongo que también es cuestión de tener suerte. No veo una mierda, tío. Vale. No se abre. Hostia. Da mal rollo porque te chocas siempre, tío. Vale. Necesitamos familiarizarnos... Con la ubicación de los muebles. Voy a tocar el clic izquierdo... Porque el derecho me va mal. Vale, va de izquierda a derecha, ¿no? No sé cuántos hay. Vale. ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado, tío? Yo no entiendo ya esto. Es que yo no sé ni cómo te ve... Ni qué velocidad tiene. Bueno, pero de algún modo... El juego es como que... No te deja lejos, ¿eh? Vale, cambia. Pero veo nada, tío. No veo nada. Por tu madre, tío. Bueno, vamos a revisar por aquí. No hay nada, ¿eh? Cuidado, que viene. Vale, cuando se acerca creo que también se mueve, ¿eh? La transmisión. Bueno, ensayo y error también, ¿eh? Ensayo y error, pero... Hostia, pone un poco nervioso, ¿eh? Al principio, al menos, que no te acostumbras. Pero luego ya... Sí que todo parece más... Un poco más sencillo. O tranquilo. Sinceramente, me gustaría mirar la parte de la izquierda que tiene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero tío! Ahí, señor. Como nos quedemos bloqueados aquí... A ver, el objetivo es simple. Joder, es simple. Esperar a que se vaya hacia la izquierda, ¿no? ¿Puedo ir yo antes que él hacia la izquierda? Me hacía ilusión. Vale, a la izquierda no hay nada. Vale, ahí está. Vale, nos puede pillar, si quiere. Parece un cabuto. La verdad. Qué mal rollo da, ¿eh? ¿Era para dónde va? Vale, se va para allí. No, me pilla, me pilla. No, no me pilla. De milagro. A ver si se va para allí. Y tengo un poco de suerte y me puedo escapar. Bueno, es que no se mueve. Pero tío, cabutops. Déjame ir para allí, joder. Bueno, bueno, bueno. Cae más cerca. A ver, me gustaría... Si fueras tan amable de que te apartaras de una maldita vez y te fueras de frente o hacia la izquierda. Yo quiero ir hacia la derecha. ¿Me entiendes? O es difícil. Es que no sé. Claro, venga, va. Bueno, para que nos pille aquí. No distingo nada. Tampoco sé cuál es el objetivo. Míralo. Aquí hay varios. Pero sí, si aquí esto está... Esto está cerrado, tío. Y aquí ya hemos estado. Vale, yo realmente... Exit pone, pero no sé. De Exit esto no tiene nada. No, tío. De Exit no tiene nada. Me han engañado. Bueno, a ver. Sabemos que esa puerta es trampa. Que yo sepa no ocurre nada. Uy. El sustito te lo llevas, eh. Qué cerdos. Se ha acabado. Se ha acabado. Un problema se ha detectado. Y Windows ha tenido que cerrar repentinamente. Para prevenir un peligro o un daño al ordenador. Si es la primera vez que tú ves esta pantalla de error. Restaura o reinicia el ordenador. Si vuelve a aparecer esta pantalla, hazlo los siguientes pasos. Asegúrate que tienes el disco duro, el espacio en el disco adecuado. Si un driver se ha identificado en el mensaje de error, deshabilita el driver y checa, observa con el no sé qué. Para más actualizaciones del driver. Intenta cambiar el vídeo, los adaptadores de vídeo. Observa, vendor, supongo que el vendedor de hardware, el que tenemos cada uno, para nuevas actualizaciones de la BIOS. Deshabilita la memoria de la BIOS en las opciones, tal. Y si tú necesitas entrar en el modo seguro, para remover o deshabilitar los componentes, restablece tu ordenador. Presiona F8 para seleccionar las opciones avanzadas. Y entonces selecciona el modo seguro. Bah, ha estado guapo, eh. Ha estado guapo. Cortito, muy cortito. Pero oye, la idea me gusta. Estamos como en dos dimensiones. Y en una aparecen los enemigos. En la otra aparece, pues, todo el mobiliario que hay. Y claro, cuando estás observando los enemigos, te puedes chocar. Y te pones nervioso. Y tienes que cambiar rápidamente la frecuencia si no sabes por dónde ir. Para evitar chocarte. Y cuando la cambias, entonces no sabes dónde está el enemigo. O sea, que la idea es bastante buena. Ha sido corto, pero me ha gustado. Corto, pero casi intenso. Tampoco súper intenso. Y no había historia ni nada. Tampoco vamos a pedirlo. Pero, bueno, para pasar un ratito de 10 minutos buenos, está bien. Si queréis más juegos de este tipo, cortitos como este y de terror, me los decís. Si me podéis recomendar, mucho mejor. Yo cualquier recomendación la voy a leer. Y si me parece buena, la voy a traer. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.